Muy bien, empieza lo difícil pero lo bonito. Que digamos que no somos manguis, que no somos lladres, que no somos drogatas, que digamos que somos personas que queremos un futuro digno y de verdad. Propongo que el pueblo decida el sueldo de los políticos. Esos políticos se nutren esencialmente con dinero y ese dinero surge fundamentalmente del sector privilegiado por excelencia que es el sector bancario. Lo que tengo en la propuesta es que generemos un grupo de debate para buscar una alternativa a esta economía porque realmente el dinero es lo que está provocando todos los males. Los políticos son así por ganar más dinero, las empresas son así por ganar más dinero. Así que consumirlo, digamos lo necesario, que es realmente bien poco y a veces no cuesta ni dinero. Muchas gracias. Propongo una comisión pacífica y no violenta de boicot a la Fórmula 1. Solicito la participación de los gastos y presupuestos en los municipios realizándose plebiscitos o referéndums para que la gente decida en qué partida presupuestaria se quiere gastar la pasta. Y yo elegiría seguramente colegio a Rola, o en las que no tienen un colegio, o no sé, o mil colegios para Ruzafa, pero no un circuito. Estamos hablando de terminar con esta representación bipartidita. Estamos hablando de regenerar la clase política y las herramientas políticas. Estamos en la cancha de paleta de 1789. Pero también es importante acabar con la barrera del 5%. Si los partidos minoritarios no pueden conseguir representación, no podremos acabar con el bipartidismo y muchos de nosotros no podrán sentirnos representados. Organizar un órgano independiente compuesto de ciudadanos, jueces, abogados, asociaciones para salvaguardar de la corrupción a los políticos, revisando continuamente sus actividades económicas y sus relaciones estadiales. No necesitamos representantes porque tenemos todos una mayoría de edad. ¿Hay alguien mayor de 18 años? Pues todos somos autónomos. Tenemos que elegir nuestro destino. Pero hemos de también impulsar asambleas en los barrios, en la universidad, en los centros de trabajo y en las oficinas de paro. Organicemos comisiones para hacerlo. Sacar una comisión de negociación que obligue a los políticos a tener que mencionar las propuestas del pueblo, no las propuestas de ellos. La lucha empieza por la educación. Y tenemos que ser educados correctamente. Nos tienen que educar más en valores, más en educarlos en un pensamiento crítico. Nos están concertando cada vez más centros. Están cogiendo suelo público para dárselo a los concertados. El personal cada vez lo tenemos más recortado, tanto en educación como en sanidad. En la fe nueva, ¿vale?, están trabajando médicos 24 horas. Si al día siguiente no hay médico que esté en ese puesto, está trabajando el mismo médico. Porque nos han cerrado la fe y nos han matado el barrio. No solamente han ido restaurantes o casas de acogida para familiares de enfermos, que todo eso han ido al paro, sino que han ido al paro hasta los gorillas. Y encima nos han cerrado el mejor hospital infantil de España. ¿Qué es lo que nos unís? Yo tengo la respuesta claramente definida y, si me equivoco, es que sí, de sobra, sí. Nos unís la estima per la democracia, ¿no es así? Nos unís el esperit democrático. Una pequeña cosita, y es que a todo el mundo nos habrán encantado las propuestas que acabamos de oír. Pero si hay un motivo por el que no las tenemos aún, pese a estar todos de acuerdo, es porque nunca nos hemos creído que teníamos derecho para pedirlas. ¡Pidámoslas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!